Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Lindo volver a encontrarnos presencialmente y en esta oportunidad en el cierre de este segundo foro para la gobernabilidad democrática que lo iniciamos con mucho entusiasmo y compromiso el año pasado cuando arrancó la actividad del Centro de Estado, Gobierno y Políticas Públicas de nuestra universidad. Y que también lo iniciamos siendo esta la segunda edición de este foro y que hoy nos congrega en este maravilloso auditorio de nuestra querida universidad. Verán que nos acompañan personas por demás interesantes para ser escuchadas, pero en todo caso me gustaría hacer una introducción de lo que es el foro para la gobernabilidad democrática, esta vez en clave latinoamericana o para América Latina. Y después sí, ya pasar a deleitarnos con las presentaciones que los expositores y las expositoras aquí presentes tienen para compartir con nosotros y nosotras. Les decíamos que el foro para la gobernabilidad democrática pretende ser un espacio para poder pensar colectivamente algunas de las posibles soluciones o bien reflexionar en todo caso, sin ser tan ambiciosos o ambiciosas, sobre las problemáticas y desafíos que tiene nuestro país, pero en esta oportunidad la región en general. Problemáticas que son bien acuciantes, que nos desafían a pensar más y mejor las posibles soluciones a los problemas sociales, políticos y económicos que acontecen en nuestra región. Es un espacio que desde que lo pensamos, lo hicimos teniendo bien en claro que nos gustaría reunir a una diversidad de actores y actrices que de buenas a primeras parecen no congregarse, hablamos de investigadores, investigadoras, pero también de decisores y decisoras públicos y públicas, de funcionarios y funcionarias, y de la comunidad universitaria en su generalidad. En esta oportunidad, en este segundo foro, les decíamos, la idea era pensarlo en clave regional, pensar en América Latina, salir de la escala nacional y pasar a la escala continental, si se quiere, justamente porque hay una diversidad de fenómenos que ocurren en nuestra región y que entendemos merecen ser pensados en clave más macro, salir justamente, como les decíamos, de lo nacional y pensar un poquito más allá. Es un momento de la región bien convulso, porque pensaba antes de poder decir, bueno, brevemente, lo que era el foro y demás, que por un lado tenemos procesos de polarización política bien marcados, podríamos decir hasta de derechización de los electorados latinoamericanos, y por otros, pareciera ser que las democracias también latinoamericanas vuelven a confiar en aquellos gobiernos, o al menos coaliciones electorales que se dicen progresistas, que proponen soluciones u horizontes de igualdad. Entonces, con este doble movimiento, que parece ser muy paradójico y contradictorio, cobra más sentido reunirnos en universidades, recobrar la templanza, que buena parte de los medios de comunicación, o al menos los espacios de debate público en los que no abunda, y reponer esta templanza justamente para poder reflexionar y proponer miradas más profundas, más atentas a lo que ocurre en el contexto. Entonces, un poco luego de esta justificación, si se quiere, de nuestra congregación en este auditorio, me gustaría contarles qué venimos debatiendo en este segundo foro, para después ya pasar a las exposiciones. El miércoles arrancamos esta edición justamente con una charla sobre la gobernabilidad democrática y la seguridad en clave regional. Nos deleitamos con las exposiciones de Sabina Frédéric y Esteban Rodríguez Alzueta, muy interesantes, pero también estimulantes entre sí, por cierto. Dos exposiciones que inevitablemente llevaron a discutir la forma en que están constituidos los Estados-Nación de América Latina en general, sobre todo en Argentina, y entonces las posibilidades, los límites, las impotencias, y también las potencialidades que tienen nuestros Estados para dar respuestas a demandas sociales en general, pero en particular a la cuestión de la seguridad. Ayer nos deleitamos también con las exposiciones de Fernando Calderón e Inés Nercesián para pensar la gobernabilidad democrática y la desigualdad en clave regional, o mejor dicho, como bien nos decía Inés ayer, en todo caso, los lugares de pensamiento latinoamericanos nos tenemos que empezar a animar a pensar más, justamente cómo gobernamos la igualdad y no la desigualdad, poder, en todo caso, sacudir esos dogmas del capitalismo y pensar cuáles son los horizontes de igualdad que nuestros Estados-Nación están dispuestos y con potestades para construir. Y hoy nos reunimos aquí para pensar justamente la cuestión de la democracia en clave regional, cómo son las reglas del juego político institucional, cómo están dadas la correlación de fuerzas en clave regional para pensar horizontes de más y mejor igualdad. Creo que he hecho una introducción, al menos intenté ser sintética para poder ya pasar a las exposiciones, pero sí hay algo que en los encuentros anteriores virtuales nos dimos cuenta, es que constantemente hablábamos de la política y si la política podía ser un vector, una fuerza a través de la cual las demandas sociales pudieran dar respuestas a lo que las sociedades latinoamericanas están intentando canalizar, entiendo al menos a título personal, de forma democrática. Así que paso a presentar a nuestra primera expositora, que es Mara Pegoraro. Mara es politóloga de la Universidad de Buenos Aires, es profesora adjunta de la carrera de Ciencia Política también de la misma universidad, es miembro de la red de politólogas, integrante del Centro de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, editora y productora del podcast oficial de la carrera de Ciencia Política de la UBA, Juguetes Perdidos, y sus principales líneas de investigación son los regímenes políticos comparados, el déficit democrático y las instituciones políticas, sus orígenes y sus reformas. Así que sin mucho más, te escuchamos Mara, y si tenés problemas con el PPT también te podemos ayudar. Hola, ¿me escuchan? ¿Tengo que hablar con esto o puedo hablar sin micrófono? Ah, ok. Bueno, te voy a dar medio de la espalda. Bueno, antes que nada, gracias, Jorgelina, gracias al Centro de la Universidad Pedagógica. La verdad es que, en relación a la pregunta que hiciste antes de empezar con la exposición de si la política es un vector, no hay otro. Es la primera respuesta que tengo. No sé si era una pregunta dirigida, pero yo no entiendo la democracia sin política. Y me parece que eso es algo importante. La verdad es que cuando me propusieron venir a conversar con ustedes, a quienes les agradezco estar un viernes a esta hora escuchando algo de esta naturaleza, mi condición de politóloga me obligó a poder tratar de definir el universo en el que nos íbamos a mover conceptualmente. Yo creo que para que pueda haber una conversación pública, primero tenemos que ponernos de acuerdo de qué significa aquello que estamos queriendo debatir. Si no, va a ser un diálogo de sordos donde cada uno y cada una va a pensar de la manera que le parece o interpreta los fenómenos sociales. Podemos disentir en la definición de esos fenómenos, pero por lo menos les quiero proponer el marco desde el cual yo voy a pensar la gobernabilidad y la democracia. Y ahí entonces están esto que se define como los términos del debate. Cuando hablamos de los términos del debate es qué entendemos por gobernabilidad y qué entendemos por democracia. Cuando hablamos de la gobernabilidad, que además es un término que en general en la Argentina, en la región, pero en particularmente la forma en la que los medios de comunicación lo refieren, te pido disculpas Juan, pero como politóloga me enojo, le grito a la televisión, me enojo con el diario y hago un montón de cosas que no son de gente normal, porque la televisión nunca me contesta, el diario tampoco, o sea, es un tema, la creencia de los objetos inanimados, le grito a la tele, ¿para qué? Le grito a la tele, la tele no me contesta y sigue además. Pero bueno, la gobernabilidad es casi cualquier cosa en la Argentina, pareciera que la gobernabilidad en principio implica tomar decisiones. Si uno no puede tomar decisiones, está en juego la gobernabilidad. Bueno, en realidad, si uno no puede tomar decisiones o las decisiones que toma no tienen un nivel de efectividad, probablemente haya una afectación de la gobernabilidad, pero por otras dos cuestiones, ¿no? Entonces ahí yo les propongo mirar lo que un politólogo español, Juan Lins, que para los politólogos y politólogas es una referencia obligada, definió como el triángulo a la gobernabilidad, ¿no? Digamos, la gobernabilidad es un triángulo bastante complejo entre eficacia, eficiencia y legitimidad, donde ahí está como un triángulo equilátero, ¿no? Digamos, casi perfecto, no necesariamente en la vida política esto sucede de esa manera, pero lo siento es que en la medida en que los gobiernos pueden ser eficientes y eficaces, aumenta sus perspectivas de legitimidad, a veces algunos refieren esto como legitimidad de ejercicio, ¿no? Digamos, eso, todos los gobiernos democráticos tienen legitimidad de ejercicio, que no es lo mismo que tengan un alto nivel de estima pública, ¿no? Digamos, que es como la otra condición. Si el presidente o la presidenta tienen buena imagen pública, entonces el gobierno tiene un montón de legitimidad de ejercicio. Bueno, no necesariamente desde una mirada politológica, porque en lo mía en que hay un problema de eficacia o de eficiencia a la hora de tomar decisiones, que deberían ser los criterios para gobernar, desciende la legitimidad. Y ahí aparece el problema de la legitimidad. ¿Por qué eficiencia y eficacia? ¿Y por qué son distintos? Y están puestos en el mismo lugar. Porque tenemos una mala idea de la relación medio-fines, ¿no? Digamos, hemos heredado mal y hemos interpretado mal a Maquiavelo, que tampoco lo dijo nunca, pero esa es otra discusión. ¿Cuál es la relación medio-fines? Bueno, hay medios que hacen posibles ciertos fines, y eso tiene que ver con la eficacia, y la eficiencia tiene que ver con el uso razonable de los recursos que tengo disponibles. Eso no es ni usar menos recursos ni más recursos, ¿no? Entonces, ahí hay una cuestión, y la legitimidad es la probabilidad de tomar decisiones que retroalimenten los niveles de eficiencia y eficacia, ¿no? Digamos, ahí faltó tal vez hacer una lógica de flecha. Entonces, con esta idea, yo les quiero proponer pensar qué es la democracia. Y ahí aparece una primera cuestión, ¿no? La democracia, lamentablemente, no es ya el único juego en la región. Eso es un guiño. Cuando América Latina transiciona a la democracia en la década de los 80, lo que se llamó la tercera ola democratizadora, politólogos, y en eso sí uso el masculino porque eran mayoritariamente varones, por lo menos a los que se citaba, a nosotras no nos dejaban hablar tanto, alguien declaró que la democracia era el único juego en la región. Bueno, ese escenario ya no es tan así, ¿no? Digamos, hay países como la Argentina, que por suerte no discutimos, la supervivencia democrática. La democracia en la Argentina está consolidada, esa es mi mirada, por lo menos la mínima y procedimental, que es la que de base me preocupa. Y me parece que eso no es un dato menor, ¿no? Digamos, muchas veces cuando uno... Yo no sé si a ustedes les pasa cuando hay elecciones, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, cuando en la jornada electoral empiezan con la fiesta de la democracia, con la idea de la excepcionalidad. Bueno, en Argentina ya no es una excepcionalidad votar. Es importante recordar la relevancia que tiene el acto electoral, sí, pero acá vemos con la excepcionalidad del voto porque eso pareciera... Vivimos un poco con la épica, ¿no? También tenemos esta idea de que siempre... Tenemos como una épica de la crisis. El gobierno siempre está a punto de caer, la democracia siempre está a punto de derrumbarse. Bueno, no necesariamente que haya crisis significa que todo está por derrumbarse, pero eso no hace que la democracia esté extendida en la región tanto como quisiéramos. Y ahí aparece el otro tema, ¿no? Digamos, que es el eje democracia-autoritarismo. Que me parece que es la discusión para pensar la gobernabilidad democrática. La gobernabilidad se puede pensar dentro de contextos democráticos. En el autoritarismo no hay gobernabilidad. Porque a nadie le preocupa la legitimidad. Y por lo tanto a nadie le preocupa ni la eficacia ni la eficiencia de sus decisiones. Lo siguiente es la condición de la democracia es que los oficialismos pueden perder. Eso no quiere decir que vayan a perder. Pero la idea es que la democracia significa que los oficialismos pueden perder. La democracia es un conjunto de reglas para el acceso y el ejercicio del poder. Pero esas reglas, además, son regulares y permanentes. Y esa es la otra condición para hablar de democracia. Los actores e instituciones tienen un compromiso normativo con los valores democráticos y no meramente estratégicos. Y entonces la democracia es un régimen político que comporta una cantidad de valores que nosotros tenemos que recordar permanentemente cuáles son. Donde la igualdad, como vos planteabas, en principio también está garantizada de la mano del Estado de Derecho. No es suficiente, pero es lo mínimo. Y ahí es donde vuelvo con esta idea de la democracia como condición mínima. Es un régimen donde hay libertades de dos tipos. De oposición o debate público y de participación. Si falta alguna de las dos, estamos lejos de la democracia. Dirían algunos que la cuenten como quieran, pero para mí si faltan alguna de las dos, y para la ciencia política, la democracia no está presente. Por más que haya algún otro espacio de beneficio que pueda producirse en términos de la gestión de gobierno, el régimen político no califica como democrático. Y por último aparece una cuestión más vinculada a las democracias consolidadas, que ya no es democracia sí o democracia no, sino qué tipo de democracia y qué es la calidad democrática. Que muchas veces la usamos para referir la idea de la gobernabilidad democrática. O a la inversa, las famosas deudas de la democracia. Cuando se plantea la cuestión de las deudas de la democracia, a mí me gusta pensar y recordar siempre una definición de democracia que dio Norberto Bobbio. Norberto Bobbio decía, la democracia es el régimen político que tiene. Fácil la pregunta y difícil la respuesta. Y a mí me parece que ahí hay una manera también de poder entender cómo se producen los procesos de toma de decisiones y cuáles son los elementos que intervienen en esa toma de decisiones que inciden sobre la probabilidad de tomar decisiones eficientes y eficazmente para aumentar la legitimidad y producir una gobernabilidad en contextos democráticos. Es muy difícil la gobernabilidad en contextos democráticos. Lo que no quiere decir que no ocurra. Y me parece que ahí hay un elemento importante. Lo que yo les comparto ahí es el último reporte de Freedom House. Hay un montón de índices sobre calidad democrática. El de Freedom House no es el que a mí más me guste, pero es bastante claro. Y es bastante interesante porque lo que aparece ahí es cómo fue declinando, digamos, del 2005 al 2021, la posición de los países en la región respecto de la expectativa democrática y el sentimiento democrático. Hay como un crecimiento en la región que se llama de desafección democrática. En algunos casos esta desafección democrática significa que a la ciudadanía le importa bastante menos en qué régimen político vive y en otros implica un crecimiento respecto de las autocracias o los autoritarismos. Ahora, cuando uno mira más en detalle, la región es bastante democrática. No es, oh, qué verde que está el mapa, pero, por supuesto, cuando ahí aparece la clasificación de libre, parcialmente libre o no libre, está vinculado a la democracia en términos de libertades civiles y libertades políticas. Un país no libre es un país no democrático porque no hay ni libertad de debate público ni libertad de participación. No voy a entrar en los casos puntuales porque me parece que no es el objetivo de discutir la identificación, pero sí me parece importante mostrar y sobre todo me parece importante mostrar que la Argentina está verde. Me parece que es otro dato para tener... No, claro, porque la perspectiva comparada tiene que servir también para poder ubicarnos donde estamos parados. ¿Qué es lo otro que empecé a pensar? Si ese es el contexto democrático regional y estamos de acuerdo que esos son los términos del debate para definir la democracia, bueno, me muevo al costado de la gobernabilidad y pienso entonces de qué depende que haya eficiencia, eficacia y legitimidad y sobre eso no puedo no prestar atención al diseño institucional. ¿Por qué no puedo no prestar atención al diseño institucional? Porque las instituciones son reglas de juego y como tales distribuyen incentivos. ¿Qué quiere decir esto para hacerlo en el castellano más antiguo? Significa que las instituciones están diseñadas para promover ciertos comportamientos y desalentar otros. Y esas decisiones que tomamos como país para diseñarnos un régimen institucional determinado implican que los actores políticos definen cómo se comportan en función de los incentivos que distribuyen esas instituciones. Para darles un ejemplo, se discutió durante un tiempo ahora y salió un dictamen en el Congreso Nacional sobre la boleta única, ¿no? El debate sobre la boleta única, más allá de un montón de simplificaciones que tuvo, lo que todo el mundo se olvidó de decir es que cambiar la forma de votación, la papeleta de votación, es alterar las reglas de juego. Y si al tema de las reglas de juego, los partidos políticos lo van a decodificar de otra manera, los ciudadanos lo van a decodificar de otra manera, y el problema que tenemos es que en general nosotros no nos comportamos como las instituciones suponen que nos vamos a comportar en función de los incentivos que nos distribuyan. Estas reglas configuran mayorías y minorías, las sociedades democráticas están conformadas por mayorías y minorías, no hay mayorías buenas y mayorías malas o mayorías lindas y minorías feas, hay mayorías y minorías y cada una, y la estructuración de esa relación depende también de las reglas de juego. ¿Qué hacen las reglas de juego? Además, definen la posibilidad de éxito de las coaliciones políticas, las instituciones nos definen en definitiva el tamaño de la torta que tenemos para repartir para mantenernos adentro de una coalición o no. Bueno, pido disculpas por lo poco académico en que digo algunas cosas. En esa mirada nosotros tendemos a pensar al presidente o a la presidencia, pero hablemos en la Argentina de presidente como institución, en una combinación de poderes constitucionales y poderes partidarios. Y ahí de vuelta depende la eficiencia de los medios que yo tengo como poderes constitucionales y la eficacia que tengo en función de los poderes partidarios. Claramente, nosotros en ciencia política no hablamos de hiperpresidencialismo, eso es un término de los abogados. Nosotros hablamos de presidentes que tienen poder partidario para amplificar sus poderes constitucionales o no lo tienen. Eso no necesariamente los hace mejores o peores, son cómo están definidas las estructuras de incentivos otra vez en función de cómo se organiza el poder y en función de eso la gobernabilidad. A partir de ahí aparece esto que yo pongo sobre la adecuación entre la regla constitucional y la práctica. Y por último, un elemento muy característico de los diseños institucionales de la región, que suele ser el problema que muchas veces identificamos como el problema de la gobernabilidad, que es la relación entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. Y ahí aparece como, bueno, de cómo sea esa relación que depende en gran parte de cuál es la posición del presidente o de la presidenta sobre sus poderes partidarios o cuál es la relación con la bancada o cómo está estructurada esa bancada legislativa, el tamaño de esa bancada legislativa, es donde aparecen, digamos, los espacios de negociación y las demandas de gobernabilidad. Ahora, si esa relación es entre ejecutivo y legislativo, que parece una relación institucional predeterminada, esa relación está atravesada por otra, que es la relación gobierno-oposición, que es la que redefine por completo cómo es esa dinámica institucional entre los ejecutivos y los legislativos. Alguien me podría decir, te olvidaste de la relación gobierno-oficialismo. Es cierto, me di cuenta ahora, eso pasa cuando uno arma la presentación y no la revisa después, pero me voy a concentrar en la dinámica entre el gobierno y la oposición, para poder definir la relación entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. La relación puede ser de tres formas, de cooperación, de coordinación o de conflicto. Si es de conflicto, el poder ejecutivo puede elegir bloquear al poder ejecutivo y ahí tenemos un problema de parálisis decisional. En general, en los países democráticos, muchas veces suele resolverse a partir de estrategias de movilización social. Muchas veces la calle no es un mecanismo para generar conflicto al interior de una coalición solamente, sino para destrabar una situación de bloqueo entre instituciones. Aparece otra cuestión que fue bastante frecuente en la región, que es la cuestión del juicio político, y ahí yo puse juicio político guión escudo legislativo. Bueno, eso es básicamente porque cuando los presidentes tienen escudos legislativos que los protegen, los juicios políticos no prosperan. Eso significa que los juicios políticos son golpes blandos. No. Es parte del juego de la relación entre gobierno y oposición y de la relación entre instituciones. Hay un elemento que tiene que ver con las atribuciones de los poderes ejecutivos. En América Latina los poderes ejecutivos son bastante fuertes y además tienen un elemento característico que es que son colegisladores. a diferencia de la naturaleza de otros poderes ejecutivos. Pero luego, ahí yo les pongo los ejemplos de Argentina como el elemento de colegislador o de Brasil y de Chile, donde a mí me parece bastante interesante esto que se plantea sobre Chile y Brasil lo que se llama el poder de agenda. Ellos pueden obligar al Congreso a sesionar y tratar determinados temas que hayan sido puestos o iniciativas del Ejecutivo o de la propia bancada oficialista. Y ahí, ¿por qué es importante? Porque quien define la agenda define los términos de la discusión pública. Y me parece que cuando uno escucha bueno, el presidente argentino tiene la posibilidad de emitir decreto de necesidad y urgencia, bueno, sí, es correcto. Eso es un montón. También tiene iniciativa exclusiva, también es un montón. Tener la capacidad de poder definir la agenda respecto de la cual el oficialismo y la oposición van a tener que emitir en el Congreso es mucho más que poder sancionar meramente un decreto de necesidad y urgencia. Ahí hay dos modelos enfrentados sobre el poder legislativo y lo que se llaman las múltiples minorías o las mayorías absolutas y ahí hay una tensión respecto de qué tipo de Congreso es más eficaz. Uno tiende a pensar que si hay mayorías los Congresos son más eficientes y más eficaces. Bueno, algunos politólogos han demostrado que esto no necesariamente es así. Congresos conformados con múltiples minorías en general en años no electorales pueden volverse un poco más eficientes no sé si es el caso de la Argentina en este momento pero y por último el otro punto que marco sobre la relación entre ejecutivo y legislativo mediado por la relación gobierno-oposición en términos de esta gobernabilidad como diseño institucional es cuando hablamos de reformas políticas y ahí mi pregunta es si las reformas electorales y por eso refiero al caso de la boleta única papel son neutrales mi argumento es que no ninguna modificación de reglas de juego es neutral eso no los hace malas simplemente no son inocuas porque de vuelta distribuyen incentivos y afectan la conformación de mayorías la conformación de minorías las posibilidades de cooperación o de conflicto entre los poderes y sobre eso la gobernabilidad ¿cómo termina mi cuento sobre la gobernabilidad democrática? en mi mirada la gobernabilidad democrática en la región depende mucho más de cómo se estructura esta relación de ejecutivo legislativo gobierno oposición que de factores más contextuales en términos de quienes miramos el diseño institucional sobre la demanda social respecto de cuestiones económicas solamente por supuesto las medidas económicas o las medidas de protección social inciden sobre la eficiencia o eficacia de una decisión gubernamental y sobre eso impacta la legitimidad de un gobierno pero me parece importante retener que la gobernabilidad democrática también habla sobre la persistencia de un determinado régimen político y me parece que ahí hay una manera de pensar el problema asumiendo que el conflicto es parte de la gobernabilidad democrática y la pregunta es de qué manera las reglas de juego con las que yo cuento me permiten a mí aumentar o no los niveles de legitimidad pudiendo escindir que no siempre los niveles de legitimidad de un gobierno tienen que ver con el nivel de legitimidad de la democracia como régimen político me parece importante poder hacer esa distinción porque si no de vuelta un poco para volver al principio hay como una épica de la crisis y del riesgo permanente argentina no tiene riesgo democrático eso no quiere decir que no haya conflicto y que no haya tensiones sobre la legitimidad de un gobierno particular que falla en ser eficaz y eficiente en términos no solo de la administración de los recursos sino fundamentalmente de cuál es el horizonte respecto del cual toma las decisiones me parece que ahí está la demanda de gobernabilidad la legitimidad depende muchas veces más de la eficacia que de la eficiencia gracias bueno muchas gracias mara bien incisiva aceptamos y esperamos que también te animes a las repreguntas y también a las impugnaciones de los demás expositores ahora va a hablar Juan Elman quien me pone muy contenta que esté acá porque hemos cursado en la Universidad de Buenos Aires en la Facultad de Ciencias Sociales así que para mí es un orgullo poder invitarte también ahora quizá como colega o más como par pero en todo caso es una gran alegría así que bueno pasamos a la exposición de Juan Juan Elman es periodista especializado en política internacional trabaja en Zenital Futuroc y TV Pública y ha colaborado con Revista Amfibia Clarín Infobae y Nueva Sociedad entre otras estudia actualmente Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires así que bienvenido Juan gracias gracias Jorgeña por la presentación es un placer estar acá es un placer haber cursado con vos claro hay una diferencia bastante importante que es que vos te recibiste y yo no y me quedan un par de materias lo cual es un problema a efectos de esta charla porque yo no puedo como no soy politólogo usar algo de lo cual ustedes tienen casi el monopolio del uso que es la frase de es más complejo o es complejo porque yo quería hablar un poco del presente de arreglar un poco de la coyuntura para ver un poco en qué momento estamos pero el problema es que no puedo decir es un momento complejo pero si puedo buscar quizás otras vos hablabas de un momento convulso creo que efectivamente es un momento convulso estamos en un momento para pensar un poco de agenda y de coyuntura tenemos un nuevo estallido en Ecuador un estallido después de otro que tuvimos en 2019 en Ecuador junto de otros países de la región tuvimos una elección bastante significativa en Colombia donde la izquierda llevó al poder me están escuchando bien después de más de 200 años y creo que para pensar la cuestión de la gobernabilidad y la democracia hoy hay una pregunta que se está empezando a plantear mucho en estas semanas y creo que está bueno abordarla que es esto de en qué momento estamos si estamos en un como dicen algunos una segunda ola progresista un nuevo ciclo de gobiernos de izquierda en la región con lo que vimos en Colombia pero también en Chile en Argentina y Bolivia en un primer momento después seguido también por victorias en Perú en Honduras y creo que con eso estamos pero digo la pregunta es si estamos en un segundo un segundo ciclo un segundo tiempo para disputarla ahí a Mauricio Macri el título del libro o si efectivamente es un momento como dicen algunos anti-oficialismo o anti-establishment yo creo que ahí anti-establishment a mí me gusta más este momento donde la ciudadanía está votando contra los gobiernos digo acá hay un dato que me pareció bastante elocuente no lo chequeé yo lo dijo Iván Yagrosky en su última luneta así que espero que esté chequeado pero me parece que es bastante gráfico no sé si quizás vos tenés algo que ver en ese dato si lo pasaste ok que es el siguiente que es que las últimas 15 elecciones las últimas 15 elecciones presidenciales en América Latina fueron ganadas por fuerzas opositoras lo cual creo que para pensar esta cuestión de la gobernabilidad en este presente es un dato bastante interesante volviendo a la pregunta de en qué momento estamos o sea si es anti-oficialismo o anti-establishment o segundo segundo hablar presista no lo sé no lo estoy pensando todavía si me inclinaría a decir que por supuesto hay algo de los dos yo creo que en todo caso es un momento donde claramente hay un sentimiento anti-establishment y difícil o que se está votando contra los gobiernos y que creo que en ese marco las fuerzas progresistas o de izquierda están quizás quizás interpretando mejor ese momento ya sea porque son novedad en el caso de Colombia en el caso de Chile digo ahí la novedad de la izquierda tuvo efecto tuvo un efecto electoral ya sea por la apelación a una legitimidad construida en el ciclo anterior creo que eso es válido para Bolivia para Argentina para Argentina seguramente lo sea para Brasil o ya sea simplemente porque han logrado conectar con las demandas y buena parte de ese malestar es el caso de Perú pero también pasa en Bolivia y Argentina no es que simplemente es apelar a una legitimidad construida en un ciclo anterior yo creo que en todo caso yo veo eso veo una mejor interpretación o representación creo que hay una diferencia interpretar y representar ese sentimiento de malestar que por cierto digo porque creo que está bueno también decirlo ya estaba presente en la región desde antes desde antes de la pandemia nosotros cerramos 2019 que fue un año también o sea si esto estábamos acá en 2019 y si hemos dicho lo mismo yo hubiese o sea bueno tampoco era no hubiese estado yo no hubiese dicho el chiste seguramente pero también hemos dicho que la región estaba viendo tiempos convulsos porque recordemos cerramos ese año con un estallido bastante significativo en Chile lo mismo Colombia Perú Ecuador y Bolivia que termina con un golpe de estado para pensar esto y rubricar un poco lo que decía Mara acerca de que la democracia ya no es el único juego en la región porque también es parte de la coyuntura entonces digo el malestar ya estaba presente no es nuevo y creo que acá hay algo que también es parte de este momento y se vincula con esa pregunta acerca de de qué momento qué color qué ciclo que es hablar de elecciones yo creo que ahí tenemos que hacer un punto bastante importante porque digo efectivamente para hablar de gobiernos antes hay que hablar de elecciones que son entiendo una manera bastante efectiva de canalizar malestar digo si hablamos de malestar elecciones y uno me imagina que hay un vínculo ahí bastante claro o debería haberlo y yo creo que ahí tenemos dos problemas o dos puntos para ser vinculado a elecciones en la región el primero tiene que ver con cierta deslegitimación del proceso electoral yo creo que esa es otra nota dominante que quizás antes no estaba quizás no estaba porque había más confianza en el en el en el ente regulador quizás no estaba porque las mayorías eran tan o eran sí tan abultadas o más abultadas que ahora con lo cual eso implicaba que la posibilidad de un juego brusco institucional esto te lo robé a vos de hace un par de años me acuerdo perfecto esto de del juego brusco institucional que vemos ahora en el marco electoral digo pienso el caso de Colombia digo en Colombia medio que estábamos rezando también para que si ganara Petro ganara por una ventaja suficientemente importante y holgada para que no haya lugar a una denuncia de fraude en Bolivia pasaba un poco lo mismo la diferencia fue que la Bolivia fue mayor la de Petro fueron tres puntos pero bueno no fue un punto y esto ya es casi la norma uno va a una elección y dice más allá de la pregunta de quién va a ganar también se pregunta esto de bueno aceptará el segundo el resultado me parece que esto es bastante importante para pensar la cuestión de la gobernabilidad porque si efectivamente se está legitimando el proceso y muchas veces como fue el caso de Perú eso da lugar tanto a movilizaciones digo en este caso convocadas con Keiko Fujimori como al mismo tiempo cierta demora porque recordemos que Castillo arranca digo insisto pensando en temas de gobernabilidad Castillo no puede arrancar o sea es reconocido como presidente de Perú justo como tiene que asumir porque estuvieron batallando antes por las denuncias de Keiko y esto lo digo también porque nosotros nos estamos encaminando en la región a una elección que es la elección de Brasil donde muy posiblemente vamos a tener un escenario de crisis institucional y juego brusco esto digamos no es una suposición esto es lo que lo que está diciendo Bolsonaro hace ya un año esto de que él únicamente puede perder con fraude entonces me parece que para pensar esto ya es una novedad digo no o sea que los gobiernos lleguen con una impugnación de las elecciones que los depositaron en ese lugar digo también porque esta charla se llama gobernabilidad democracia creo que ahí tenemos un punto para hacer y creo que esa es una diferencia y si querés una nota dominante digamos de este momento regional y decía también la cuestión electoral como protagonista de este momento por un segundo motivo que tiene que ver digo con esto de que recién hablábamos del malestar y creo que las elecciones también están fallando en canalizar o sea las elecciones hoy en la región son una canalización parcial de ese malestar digamos ¿no? yo creo que el caso de Chile lo muestra bastante bien esto de que hay una elección en este caso de Boric y sin embargo digo esto hablo de Chile porque estuve en ese momento ahí en esos meses y sin embargo había una sensación de que el estallido no terminaba digamos que no se cerraba nada y que Boric era apenas una forma de representar y canalizar ese descontento hubo otras hubo otras el caso de Franco Parisi fue un caso también de canalizar malestar de una manera bastante particular porque era una prédica justamente antipolítica anticasta como sea que al mismo tiempo tuvo similitud con lo que vimos en Colombia donde ahí de pronto teníamos un balotage donde las dos fuerzas expresaban a su manera también una forma de canalizar malestar ahí está la pregunta de si con Petro se cierra el malestar que estaba en las calles o si por el contrario va a seguir digo ¿no? Chile y Perú para poner dos ejemplos Ecuador lo mismo Ecuador lo mismo nos muestran casos donde tenemos protestas que expresan malestar tenemos elecciones que más allá de ser disputadas lo que decía antes no logran cerrar con esa con ese malestar digo y ahí por supuesto es la pregunta del gobierno porque si hay un gobierno que no puede cerrar eso creo que también supone replantearse bueno ¿qué hace ese gobierno para dar con las respuestas o mejor dicho dar con las demandas que se están expresando en las calles ya hace hace varios años ¿no? y ahí me parece que está la clave y esto es lo que yo quería acentuar digo esta idea del malestar y esto que estamos viendo en la región con gobiernos de uno y otro color político porque ya estamos en un momento donde ya tenemos tuvimos esto de la ola progresista o la primera ola o marea rosa como quieran este segundo momento donde hay gobiernos digamos que recambian ese color se llamará esquilo de la derecha o lo que sea pero digo gobiernos de otro corte y ahora otro momento ¿no? como un tercer momento ahora hay una constante ahí que yo creo que es la clave para pensar esto de la impugnación y de las demandas y también de cómo responden los gobiernos que es que los gobiernos de la región insisto de uno y otro color muestran un déficit bastante severo bastante pronunciado en la provisión de bienes públicos digamos salud educación justicia infraestructura transporte creo que de una u otra manera es decir no es lo mismo no estoy diciendo que la protesta de Ecuador o la de Colombia sea no es lo mismo pero en todos los casos me parece que vemos una impugnación un malestar que tiene que ver con la incapacidad de gobierno de proveer bienes públicos ¿no? y sumo la cuestión de ética como un bien público yo hablé de justicia creo que también se podría hablar de ética ¿no? porque digo hace 3-4 años hablábamos de la ola anticorrupción ¿no? digo sobre todo tomada por los gobiernos de derecha digo me parece que tanto el caso de Argentina como el caso de Brasil como a su manera quizás más tenue el caso de Bolivia bueno muestran también esta en este caso como la derecha había tomado la agenda de ética pero que al mismo tiempo había un malestar acerca de lo que hacían los gobiernos en el plano ético ¿no? con este de la corrupción que estaba bastante clara ¿no? si vinculado a eso diría que hoy simplemente lo digo como idea no la tengo tan pensada pero digo si pensaba un poco en cómo se manifestaba esta demanda de ética o esta agenda anticorrupción y pensaba que hoy es curioso porque ya la derecha ya no lo toma más como una bandera sino que ahora parece como que la corrupción involucra a todos los partidos políticos ¿no? porque digo París y en Chile hablaba también de corrupción Rodolfo Hernández en Colombia la de corrupción es como no es que desaparece esa bandera o esa agenda lo que me parece interesante o alarmante pero digo al menos para mencionar es que eso sigue estando pero ya no es propiedad de la derecha o sea la derecha ya no habla sobre corrupción la otra cara es que tampoco los gobiernos ahora de este segundo tiempo hablan de eso ¿no? hay como otras fuerzas que están entrando y disputando elecciones que se hacen de esa bandera quizás antes era patrimonio de la centro derecha o derecha además ¿no? lo cual también nos habla un poco del estado de cosas ¿no? para pensar este clima quizás más antipolítica tradicional políticos y demás no me quiero meter mucho en eso bueno quiero deprimirme básicamente y deprimirlos a ustedes ya que es viernes y con eso de la del déficit marcado en la producción de bienes públicos yo pensaba también esto de ver cómo fue la cuestión de la pobreza y la desigualdad en estos 20-30 años esta idea de este economista chileno cuyo apellido no sé pronunciar pero es Frank Silver que es la idea del casillero vacío es verdad que él lo toma para 80-90 esta idea el casillero vacío es una idea que implica que tomando los gobiernos de la región ninguno pudo combinar crecimiento con reducción de desigualdad si uno lo mira y aplica esa misma teoría o ese mismo marco conceptual para las décadas que siguieron después la teoría se comprueba es decir ningún gobierno logra combinar de manera sustantiva por supuesto crecimiento económico con reducción de desigualdad pienso también en los efectos de la pandemia para pensar esto y los informes por ejemplo de Cepal que son bastante confiables y que nos dijeron en 2020 que la la pobreza o el aumento de la pobreza o mejor dicho la destrucción de las economías regionales fue tal que implicó para todos los países de la región o al menos sí para la región en su conjunto revertir los avances sociales en materia de pobreza e inclusión económica es decir volver a donde habían empezado lo cual me parece que es una historia bastante singular para pensar esto porque está bien podemos hablar también y lo quiero al menos mencionar esto de la polarización vos hablabas Jorge Lina de derechización hablaremos también de coaliciones hablaremos de liderazgos seguramente el tema de sucesión pero digo no perder de vista esto por dos cosas primero por lo que eso implica en la cuestión de la dimensión de tiempo actual que es decir que hay mucha gente que está en un estado de precariedad y vulnerabilidad económica bastante significativa solamente un apunte la actualización de la Cepal es tal para el 2021 que dice que si bien ha mejorado que el rebote económico mejoró un poco lo que era el cuadro de pobreza general no lo mejoró en pobreza extrema y al mismo tiempo no revirtió una tendencia de mayor desigualdad que se estaba sentando en los últimos años y que sigue ahora y yo no perdería eso de vista eso para hablar de presente y en segundo lugar para hablar un poco también de lo que nos dice acerca del pasado lo voy a mencionar así nomás sobre todo porque no tengo muchas más herramientas para decirlo porque tampoco soy economista lamentablemente habría que al menos preguntarse o pensar acerca de cómo fue la calidad de esa incorporación o mejor dicho de esa salida de millones de ciudadanos de la pobreza con este primer ciclo de gobiernos progresistas o sea qué nos dice sobre las condiciones materiales de esa inclusión si ante una situación de pandemia de recesión de lo que sea ante una situación de cierta volatilidad en la economía estas personas que estaban en la clase media vuelven a la pobreza ahí hay una pregunta acerca de las condiciones de esa inclusión que creo que es bastante importante y creo que debería estar en primer plano para pensar gobernabilidad democracia y demanda porque esa me parece que es la cuestión más importante definitivamente después sí está para pensar como factores el tema de la gobernabilidad digo qué sé yo hay un problema con la asociación de liderazgo o sea que supongo que Nicolás que ya escribió el libro al respecto tiene más respuestas que yo para decirlo digo para introducir es un momento más donde quizás antes no importaban tanto el tema de las coaliciones y de cómo se llevan los partidos entre sí bueno y en este momento eso es un tema digo qué sé yo nos estamos el internismo digo como tendencia no es solamente propiedad argentina Bolivia lo discute todos los días lo va a discutir Chile ya lo está discutiendo entonces digo eso a la gobernabilidad me parece que hay un cambio que habría que registrar son gobiernos que tienen menos como dice García Linera menos menos apoyo popular los vota menos gente entonces eso hace también que la traducción en escáneo sea diferente entonces eso implica que tienen que pactar más con la oposición y al mismo tiempo la polarización ha escalado de tal manera y se ha expresado en condimentos cada vez más morales que políticos y esa polarización hace que la interlocución entre oficialismo y oposición por ejemplo en el parlamento sea más difícil no sé estoy como haciéndolo todo rápido porque digo me parece que son factores que hay que atenderlos quiero decir pero no perdería vista esta cuestión del déficit en la producción de bienes públicos que es bastante sostenida y se ve en casi todos los casos de la región con diferencias con diferencias de demandas también digo para pensar de gobernabilidad es eso me parece a mí un punto importante para hacer y en último punto que quiero hacer que es la cuestión de los jóvenes acá los cagueos ustedes me cagaron con el tema del título de ciencia política que no tengo bueno yo dije que me iba a vengar no es un chiste que es la cuestión de la juventud como para mencionar digo si uno piensa en este momento regional tanto en elecciones como en protestas como en gobierno esto es una región joven por lo demás digo no es lo mismo de la juventud en Europa que la juventud en África o en América Latina digo por la claro por la cuestión demográfica y ahí hay un punto el título es que la juventud se ha convertido en un actor predominante de la política latinoamericana a una velocidad que creo que todavía no advertimos muy bien no porque la política no hable de los jóvenes digo lo hace todo el tiempo pero si para meterlo en estas discusiones ejemplos a mí me o sea se me hace muy difícil explicar el triunfo de Gabriel Boric en Chile como el de Gustavo Petrón Colombia sin prestar atención al recambio generacional del electorado que ese recambio además viene con otra cuestión que es la otra cuestión que es importante que es la cuestión de las agendas y la cuestión de básicamente lo que les dieron los gobiernos en toda su vida entonces digo para elecciones es importante empezar en la juventud para las protestas es importante empezar en la juventud en Ecuador lo vemos ahora los jóvenes está bien estamos hablando de la CONAE en el momento indígena pero los jóvenes han sido protagonistas de la protesta en 2019 lo han sido ahora lo han sido en Chile lo han sido en Colombia también etcétera en fin pero ¿por qué decía esto del ciclo y de la prohibición de bienes públicos y por qué metía a los jóvenes acá? por algo que todavía no encontré la manera académica de decirlo pero es medio que si vos tenés 18 18 25 años y medio que los gobiernos de uno u otro lado medio que no te resolvieron la vida y no te dieron respuestas ante cosas que son bastante prioritarias ¿no? empleo vivienda condiciones económicas educación salud etcétera ¿no? entonces yo lo pensaría porque me parece que hablar y lo digo más también porque ahora encontré la justificación los informes del latinobarómetro que creo que es un indicador bastante razonable para pensar esto a nivel regional nos dicen desde 2018 un dato que a mí me parece bastante llamativo y sintomático que es que si uno compara por franjas etarias la franja etaria que más desconfianza tiene de la democracia y en segundo lugar que más apoya las salidas autoritarias lo estoy diciendo quizás no como lo dice el literario pero básicamente esa es la pregunta esto de apoyo a formas o gobiernos autoritarios en esas dos preguntas los que rankean peor digamos arriba pero peor son los jóvenes de 18 25 años con lo cual me parece que hay un elemento más para tomarlos en dimensión acerca de este momento regional el vínculo en elecciones en protestas y sobre todo esto que decía que tiene que ver con el cuadro socioeconómico que es la cuestión de la frustración acumulada de gobiernos que no te han dado en materia de bienes públicos respuestas a demandas que son bastante estructurales por más de que se puedan combinar con otras agendas más vinculadas al progresismo que estos gobiernos del segundo tiempo están en mejores condiciones que representar vuelvo a la cuestión de lo socioeconómico y no tengo más para decir así que gracias pasamos a escuchar a Nicolás Nicolás Tereschuk es licenciado en ciencia política de la universidad de buenos aires magíster en sociología económica por el LIDAES de la UNSAM docente de la carrera de ciencia política de la universidad de buenos aires también y del posgrado y en FLAXO actualmente se desempeña como director nacional de relaciones parlamentarias de la jefatura de gabinete de ministros de la nación así que un gustazo tenerte acá Nico y te escuchamos bueno gracias Jorgelina un gustazo para mí también no no me escuchan bien este bueno es lindo muy lindo para vos que no tenés que hablar después de estas dos excelentes y amplias presentaciones así que bueno es muy 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 estimulante la idea de poder compartir con ustedes algo que aporte en lo tan amplio y tan interesante y bueno que dijeron Mara y Juan bueno agradecerle a la universidad agradecerle al centro por la invitación bueno Ariel Alejo Jorgelina bueno amigos compañeros Federico por la posibilidad de hablar hoy acá que voy a tratar de hacer yo ahora es complementar lo que lo que lo que escuchamos recién y las presentaciones tan tan amplias y tan interesantes con hacer focos sobre si yo tuviera que compartir con ustedes bueno que sé de las democracias sudamericanas voy a usar la palabra sudamericana bastante podemos pensar en el latinoamericano está centroamérica y el caribe está méxico pero bueno ahí tiendo a poner un asterisco tiendo a pensar que en sudamérica hay una dinámica más propia más compartida por una serie de razones y motivos y que hay otras regiones que sí también tenemos que mirar y que podemos comparar pero siempre con algún asterisco entonces pensando en sudamérica y pensando en haciendo foco e insisto de manera complementaria con lo que charlamos recién en qué pasa con los presidentes sudamericanos qué hacen los presidentes con estas democracias y también agregar un poquito de lo regional o sea cómo cómo pensamos cómo esos presidentes actúan en la región que es algo como que en este marco de este momento tan convulsionado que mencionaba Juan es como que empezó a desdibujarse hace un tiempo con el giro a la izquierda estábamos acostumbrados a que había cumbres y a que había instituciones y que había cierta siempre limitada y eso lo vamos a hablar ahora coordinación y diálogos y presidentes que coincidían y se juntaban para ciertas cosas y para coordinar ciertas cosas incluso cuando habría crisis en un país como estamos viendo ahora seguramente en otro momento se hubieran comunicado y llamado y visto qué ocurría ahí y ahora no lo estamos viendo estamos viendo y quizá cuando más lo necesitamos cuando tuvimos una pandemia que se tiene que tratar mucho más que estado cada uno por su lado cuando estamos viendo una situación digamos con la guerra en Europa que estamos viendo indicadores en todo el mundo que no veíamos hace 30 40 años de ciertas variables que son preocupantes como el precio de los alimentos la inflación todo lo que ustedes ven titulares en todos los lugares del mundo tendríamos que estar viendo mucha más coordinación entre los países y entre estos presidentes y vemos menos entonces la pregunta es sobre los presidentes y sobre qué hacen los presidentes en estas democracias o con estas democracias y qué hacen regionalmente ¿qué sabemos de nuestras democracias sudamericanas? en principio que son democracias podemos discutir tener alguna discusión sobre algunas cuestiones pero en principio sabemos que se da esta paradoja que sabemos que son democracias y hace tiempo también sabemos que no funcionan exactamente como funcionan las democracias en los libros de texto como funcionan en Estados Unidos y en Europa en este cuadrante noroeste del mundo se da esa paradoja digamos los politólogos que estudiaron las transiciones a la democracia esperaban ciertas cosas hasta que en un momento también se empezaron a dar cuenta de que bueno sí son democracias pero no están funcionando como nosotros preveíamos funcionan de otra manera en un montón de aspectos bueno eso sigue siendo así o sea si hay una constante creo que por un lado es esa otra constante es la primacía o la centralidad de los presidentes no debería primacía pero la centralidad de los presidentes y la la llave que nos da mirar al presidente en Sudamérica para entender qué es lo que está pasando eso es algo que continúa yo puedo mirar la sociedad puedo mirar las instituciones puedo mirar las demandas puedo mirar las coaliciones puedo mirar los partidos pero también tengo que mirar al presidente y ver qué está pasando con él y cómo se está él moviendo en todo ese marco y otra cuestión que es una constante es en el contexto en el que se mueven esos presidentes donde hay instituciones y donde hay reglas institucionales y las tenemos que estudiar y son diversas y cuando las cambiamos a los politólogos y las politólogas nos gusta mucho pensar los diseños institucionales y tratar de cambiarlos pero en general algunos algunas nos damos cuenta de que cuidado que ahí no se soluciona todo digamos o que quizá no se solucione como nosotros creíamos etcétera y yendo a las instituciones algo que sabemos también es que en nuestra región hay cito distintos politólogos politólogas baja institucionalización institucionalización débil instituciones informales qué quiere decir esto en en criollo bueno que nuestras instituciones por ejemplo cambian muy seguido mucho más rápido que en otros lados nuestras instituciones muchas veces no se aplican como está la norma en el papel y como la leemos sino que a veces se aplica mucho como está en el papel y a veces menos hay bastante discrecionalidad ahí en cómo se aplica entonces tenemos reglas que cambian mucho y que depende a veces se aplican a veces no a veces mucho a veces poco a su vez aparecen otras cuestiones como que el sistema los sistemas de partidos no funcionan como en los libros de texto hay mucha fragmentación hay mucho movimiento hay a veces de sellos y de y de formas y de partidos y hasta donde creíamos que eso era movible ahora ya ni me acuerdo cómo se llaman los partidos chilenos y sus coaliciones y también que hay otros actores además de los partidos políticos que tienen fuerza tenemos movimientos indígenas tenemos movimientos sociales tenemos militares en la región tenemos sindicatos tenemos empresarios tenemos gobernadores y gobernadoras tenemos otros actores tenemos movimientos sociales tenemos ¿no? tenemos movimientos sociales entonces son todos actores con los cuales también los presidentes se relacionan se acercan se alejan etcétera y que muchas veces la dinámica política es oficialismo oposición pero a veces se vuelve muchas veces más desnuda como presidente oposición esas son algunas constantes que creo que son algunas claves que insisto se aplican diferente a los países pero que que son algunas claves para entender cómo se mueven y cómo funcionan nuestras nuestras democracias estos liderazgos presidenciales que vemos moverse en la región se mueven a su vez en ciertos contextos económicos socioeconómicos la gente que estudia liderazgo político liderazgo presidencial y ha estudiado cientos de libros de varias décadas o cientos de años sobre el tema dice bueno cada tanto los que pensamos este tema nos preguntamos bueno ¿es el líder el que hace al contexto o es el contexto el que hace al líder? ¿sí? y después de hasta más de milenios diría yo bueno no tenemos una respuesta para eso no tenemos una respuesta clara para eso si sabemos que el líder y el contexto se interrelacionan y que es importante mirar mirar eso ¿por qué lo digo? a veces hay algunas respuestas muy macro para ver cómo les está yendo a estos presidentes o qué está pasando en la región por ejemplo que no vale la pena ver lo que hacen los presidentes en cada uno de los países porque solo importa ver cuál es el precio de los commodities y si la reserva federal sube la tasa o baja la tasa y ahí está sin nada la suerte de los presidentes sudamericanos o que al revés podríamos pensar que todo depende de los presidentes y nada importa de los contextos creo que seguramente es una mezcla de eso no lo quería decir no lo quería no lo quería decir no lo quería decir pero bueno de todas maneras de todas maneras si el precio de los alimentos está en picos históricos en todo el mundo y si el señor que está presidiendo la reserva federal se le ocurre subir la tasa de una manera como no pasaba hace más de 20 años hay un lío hay un lío para estos presidentes que están gobernando por un lado hay un lío fuerte por otro lado sigue importando el factor de qué hacen los presidentes y las presidentas con ese lío en la región y qué hacen con eso es tiene mucho que ver con cómo se relacionan a su vez con cada uno de estos actores que estuve mencionando recién cómo se relacionan con sus propios partidos y sus fuerzas políticas y cómo intervienen en los términos del debate como decía Mara público en ese marco aportar alguna opinión de en qué momento estamos de esto de la región que gira el giro a la izquierda el giro a la derecha el giro para aquí el giro para allá otra cosa que sabemos es que en general bueno la región va siguiendo unos ciertos patrones no es cada uno por su lado algo en general uno tiene que leer qué está pasando y si bueno y si en los 60 los 70 tuvimos desde el golpe de estado brasileño el 64 en adelante con distintas etapas y en los 70 con los con los estados con los terrorismo de estado etcétera los estados burocráticos autoritarios etcétera etcétera bueno ahí teníamos en general salvo en algunos países siempre como quizá en Colombia no se dio en otros probablemente en Colombia solamente teníamos un color de algo que estaba pasando políticamente en la región los gobiernos democráticos podían ser golpeados caían y aparecía a su vez también hasta llegaba a haber esta coordinación que no estamos viendo entre los gobiernos autoritarios los plan cóndor etcétera 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 en los 80 teníamos todo el movimiento de esa tercera ola democratizadora y de las transiciones a la democracia y ese pensar cómo así cómo hacíamos esos regímenes democráticos más estables para que no les ocurriera lo que había pasado antes ahí apareció no apareció estaba Juan Lins con su provocación de decirnos que el problema era el presidencialismo que era muy inestable el problema era cuando chocaban el ejecutivo y el legislativo y eso podía producir un bloqueo y alguien iba a venir a romperlo y ese alguien podía volver a hacer porque era la experiencia anterior a las fuerzas armadas y ahí se pensó y empezamos se empezó a pensar cómo hacer eso más estable y aparecieron también ciertos colores parecidos donde lo primordial era conservar la democracia y quizás las recetas más ortodoxas estaban habían caído en cierta desgracia porque habían sido económicamente porque habían sido implementadas sobre todo en el cono sur entonces aparecían estos planes heterodoxos el austral el cruzado el plan mexicano de estabilización la década perdida de los 80 etcétera gobiernos con los mismos problemas las mismas situaciones parecidas y ahí estaban en los 90 las reformas estructurales el neoliberalismo si se quiere el consenso de Washington llámenlo como quieran con cada uno sus matices por supuesto eso también es muy importante que lo tengamos en claro no es que todos hicieron lo mismo que se hizo en Argentina que no fue así sino que en Argentina pasó una cosa en otros países pasaron otras pero dentro del mismo color y ahí sí también aparecieron formas de coordinación de qué hacían los presidentes para coordinar y ahí apareció el Mercosur y aparecía el NAFTA en su momento había ciertos enfoques de regionalización de la cosa como un asterisco ahí tuvimos una primera novedad de qué pasaba con estos presidentes que era que empezamos a descubrir que en los 80 y en los 90 también que los presidentes podían caer podía terminarse anticipadamente esto de que el mandato es fijo no siempre se cumplía podían caer por juicio político y de otras formas también pero no terminaba el régimen democrático el régimen democrático se las arreglaba para continuar había estos mecanismos a veces cuasi parlamentarios que hemos vivido en la Argentina el presidente cae y pasa algo con la asamblea legislativa y otras instituciones para reponer o que dar continuidad que el sistema político se dé la forma de dar continuidad al régimen democrático esa es una especie de novedad importante aparece este fenómeno de la inestabilidad presidencial interrupción presidencial caída presidencial como quieran llamarle y el régimen democrático se las arregló para continuar en la región en buena parte de la región en los 2000 si tuvimos de aquí la izquierda la madera rosa los gobiernos nacionales y populares socialdemócrata neodesarrollistas ahí lo que quieran llamar con su impronta también en lo regional creando instituciones como UNASUR haciendo otro tipo de coordinaciones ahí a esta altura ya me parece que deberíamos en cuanto a lo regional también amigarnos con una cierta idea que es que de la región va a pasar lo que los presidentes puedan hacer que pase por ahí a veces nos enojamos con eso porque no tenemos instituciones regionales más sólidas que creen un regionalismo que bueno hasta acá lo que sabemos es que va a haber una impronta más de mirar hacia el presidente de al lado o mirar hacia la región y considerar que es importante y que se deben coordinar ciertas cosas de ciertas maneras como está proponiendo el presidente Alberto Fernández en la CELAC y otros etcétera etcétera o no o eso no va a ocurrir digamos depende mucho de esa impronta presidencial este giro a la izquierda lo que también tuvo es dejar un poquito de lado entre paréntesis esa inestabilidad presidencial a estos presidentes del giro a la izquierda lograron estabilizar lograron elegirse reelegirse tratar de definir quién podía ser algún delfín en algún momento hacia el final después le salió probablemente bien o mal o casi siempre mal o eso siempre fue complicado pero tuvieron la capacidad de imponer los términos del debate de que todos discutieran con lo que ellos planteaban de darle continuidad a ciertas políticas o ir reformándolas pero o estrenar ciertas políticas o inspirarse en las políticas del presidente de al lado etcétera en esos años sí no diría que no se llenó ese casillero vacío del todo o de manera que planteaba Fanzilber de crecimiento con equidad pero sí fue el momento en el que algunos índices de desigualdad bajaron si algunos índices de desigualdad bajaron bajó la pobreza seguro con ese salir de la pobreza de millones de latinoamericanos y de paso como frutilla del postre hay los textos de Nora Lustig quienes estudian esto algunos algunos indicadores de desigualdad se redujeron un poco en la región más desigual del planeta comillas asterisco y todo lo que ya sabemos con su precariedad con su con todo lo que habría que tomar en cuenta de eso ¿qué quería agregar del momento este que estamos ahora de esto de lo que decía Juan de las 15 elecciones traer un dato o más plantear una hipótesis en el sentido que esto viene de un poquito de antes que creo que no habría que mirar las 15 elecciones últimas sino que lo que correspondería era preguntarse bueno cuando cuando Mauricio Macri sobre todo ganó en el año 2015 en la Argentina la gran pregunta era si la región iniciaba un giro a la derecha después de aquel giro a la izquierda con la precuela de la caída de Ilma Rousseff probablemente ¿sí? de la salida del PT del gobierno que era una cuestión relevante por lo que implica en términos de izquierda regional o de centro izquierda o de marea roja regional y ahí bueno un amigo y colega con el que compartimos ahí cátera Mariano Frascini hizo algunos análisis de las elecciones de las elecciones regionales estoy haciendo lío mis papeles está acá es en el cual escribí y si uno mira las elecciones desde el año 2015 desde el ascenso de Mauricio Macri en Argentina y ve las 24 elecciones presidenciales nacionales en ese sentido que hubo hasta la de Petro de días pasados que son 24 elecciones estoy hablando en América Latina ¿sí? bueno lo que hizo Mariano es empezar a contar esas elecciones y empezar a contar algunas cuestiones por ejemplo bueno ¿en cuántas de estas hay una propuesta que él llama neoliberal que desplaza un gobierno del giro a la izquierda? porque él está tratando de mirar si hubo un giro a la derecha cuando uno mira todo ese periodo él saca una cuenta que es bueno 5 sobre 24 no hubo tantas en las cuales como en el caso de Mauricio Macri que tenía una propuesta más de pro mercado llamémosle en contra de otra propuesta que estaba en la cancha digamos eso que marcaría un giro a la izquierda ¿cuáles de todas estas eran de orientación ideológica neoliberal? igual bueno ahí se va un poco más 11 sobre 24 probablemente era una neoliberal que reemplazaba a otra pero es cerca de la mitad pero hay otras dos variables que usa él y que tienen que ver con lo que nos decía Juan ¿cuáles fueron reelecciones presidenciales? de esas 24 solo 5 desde el año 2015 para acá solo 5 de esas 24 elecciones implicaron una reelección ¿y cuáles implicaron una propuesta opositora desde el 2015 para acá en América Latina? 16 sobre 24 donde en el último tiempo se da más fuertemente esto que planteó Juan con una mirada más larga uno podría pensar que este momento convulsionado de malestar de muy fraccionado también no me sale ahora la palabra pero quiero decir dividido en la región viene de un poco antes ya venía incluso antes del 19 cuando se empezó a dar ese comilla giro a la derecha que no fue para que sea un giro tiene que ser un giro importante estabilizarse marcar una agenda los gobiernos del giro a la derecha algo les del comilla giro a la derecha algo les falló a varios de ellos entraron en una situación de piso jabonoso después vino la pandemia ahora está viniendo la guerra en Europa parece seguir o seguir habiendo una situación digamos uno podría plantear como hipótesis cuál es el periodo que hay que mirar después de un periodo muy estable y muy del mismo color en los 2000 en el giro a la izquierda ahora me encuentro con un electrocardiograma y una cosa muy difícil de digamos la dificultad de gobernar la dificultad de tener una gobernabilidad también en los términos en los que lo planteó Mara con ese triángulo que era tan lindo pero tan difícil de lograr muchas veces entonces yo por último quería compartir con ustedes bueno algunas continuidades y elementos novedosos o rupturas que tenemos o que yo veo en este marco como les decía creo que nuestras democracias van a seguir dependiendo mucho de lo que los presidentes y las presidentas puedan proponer y en el vínculo con la sociedad proponer hacer con ellas o hacia ellas que las instituciones regionales y la gobernabilidad regional va a depender también mucho de la impronta que le den ellos acá parece haber una cosa como si desbalanceada estos del breve giro a la derecha fueron muy rápidos para desarticular ciertas cuestiones muy rápidos para sacar la estatua del expresidente Néstor Kirchner de Ecuador y traerla para aquí eliminar el UNASUR pero tampoco es que se erigieron otras cuestiones otros mecanismos no es que pudieron decir bueno ahora vamos a coordinar esta región de esta y esta otra manera entre nosotros quizá no les importó quizá no pudieron hay como una especie de vacío y creo que hay que acostumbrarse nuevamente a que en lo regional o la gobernabilidad regional va a depender mucho también de la impronta que estos presidentes le den en este sentido me parece que quizá el esta coincidencia no le vamos a llamar que sea una ola pero ni un giro pero esta coincidencia de ciertos presidentes con la misma mirada o que se ponen contentos cuando gana Petro y no gana otro y lo llaman y hay un vínculo hay un contacto y hay un feeling etcétera más ciertas decisiones políticas importantes en ese sentido pueden ser relevantes para reconstruir cierta coordinación por supuesto también va a tener que ver una palabra un país que no nombramos acá es que impronta va a aparecer de parte del país más poderoso de este hemisferio para esta región de los Estados Unidos vimos el otro día como el presidente Alberto Fernández hizo una serie de consideraciones frente al presidente de los Estados Unidos en términos de lo que en su opinión está fallando o está en deuda Estados Unidos con respecto a la región después de un periodo como el de Trump y cierta desilusión que él planteaba sobre lo que debiera ser en la mirada del presidente la impronta o la el tipo de acerca de enfoque que podría tener los Estados Unidos hacia la región y que en su en su criterio no está no está teniendo ¿sí? así que eso me parece que es es importante quizá el hecho de que Estados Unidos esté ocupado y preocupado por cuestiones muy complicadas a nivel doméstico que tiene a nivel local más lo que está pasando en Europa bueno en general cuando Estados Unidos mira para otro lado la experiencia también nos dice que acá hay como una posibilidad de salir a jugar a ese patio a ver qué pueden hacer los presidentes de nuestra región con estos líos que están que están ocurriendo podría ser una oportunidad por otra parte compartir con ustedes hacia el final estos elementos más novedosos o rupturas que yo veo en los últimos años o cuestiones que me sorprenden mucho la primera es esta especie yo le llamaría una especie de decadencia institucional y ética de los Estados Unidos el 6 de enero del año 2021 hubo una turba que quiso entrar al Capitolio de los Estados Unidos no es normal eso no suele pasar y es una imagen que nuestro hemisferio que pase eso en el país más poderoso de nuestro hemisferio tiene repercusiones no es inocuo eso digamos los cuatro años de Trump con la retórica que tenía Trump hacia la democracia hacia las minorías hacia con respecto a la violencia con respecto a la violencia verbal etcétera etcétera no es una voz cualquiera que yo la pago menos ahora que hay redes sociales y todo lo que sabemos no es cualquier cosa para los jóvenes para el debate público para lo que se puede decir o no en la televisión y me imagino que estarás insultando mucho a la televisión o gritando mucho frente a la televisión últimamente sobre todo si ves algunos canales pero quiero decir no es cualquier cosa culturalmente en nuestra región que el presidente de los Estados Unidos sea este fulano que era digamos y planteando lo que planteaba sobre la democracia por ejemplo acá estamos hablando de la democracia y siempre Estados Unidos tiene por más que lo estemos escuchando o no tiene una voz en las democracias del mundo y en la democracia de nuestra región bueno paso eso esto lo vinculo con estos discursos de odio más bien como un fenómeno transnacional el señor Millet yendo a hacer campaña a Bogotá el hijo de Bolsonaro hablándonos de ciertas cuestiones el señor Macri sacándose una foto con Trump y diciendo ciertas cosas de los fundadores de los partidos políticos más importantes de la Argentina la UCEDD la Unión Cívica Radical y el peronismo quiero decir no son cosas los discursos que vemos hacia mujeres hacia minorías etcétera y ahí hay una cosa que no es solo local de ah este es este loquito que vi en la televisión acá el otro día o esta señora vos la ves ves alguna de esas cosas y podés trazar paralelismos en otros canales en la región y en Estados Unidos etcétera etcétera hay discursos que bajan casi iguales hasta palabras que bajan casi iguales conceptos argumentos que vos decís esto Juan es muy experto en este tema hay redes y hay cuestiones ahí que uno puede rastrear y que no es inocuo en el debate público lo planteó como una novedad no siempre existió de esta manera y lo estamos viendo después está esta suma de paralelismos que hay entre la situación política de muchos de nuestros países y lo que pasa en Estados Unidos no sé si es una latinoamericanización de Estados Unidos pero uno ve lo que pasa allá una democracia muy polarizada en esos discursos un presidente que está tratando ahí de lidiar con eso partidos que a su vez están divididos y que tienen alas y ciertas cuestiones que a mí me llaman muchísimo la atención de que prendo ahí el debate que no siempre pasaba el debate en Estados Unidos pero a esta gente le pasa lo mismo que nos pasa por acá en algunas cuestiones digo esto es algo que como que el mundo se achicó en términos de lo que se debate hoy la Corte Suprema de Estados Unidos interviniendo en el debate público un poco interviniendo en el gobierno este activismo del poder judicial queriendo definir las políticas públicas determinando si es que vuelve a ser no sé exactamente cómo es el fallo puede ser ilegal nuevamente el aborto en Estados Unidos bueno ¿cómo? es punible exactamente entonces bueno con todo lo que sabemos de lo que ha sido ese debate acá como que se acercan mucho los debates las agendas eso me llama muchísimo la atención como una novedad no siempre fue así y no tenía por qué ser así después está esto que decía Juan esta idea de juego brusco institucional después está esta idea de lofer de persecución etcétera juego brusco institucional como uso de las instituciones democráticas para poner fuera de juego a los opositores por ejemplo no tengo que llamar las fuerzas armadas sino por ejemplo en el caso de Brasil uno podía entender y yo lo entendí de esa manera que la caída de Dilma Rousseff era un proceso similar a otros que se habían dado de juicio político etcétera en América Latina en otros momentos y uno lo enmarcaba dentro de un juego democrático que podía haber con todas las salvedades del caso pero que ya había ocurrido en otros lados y que la democracia cedió su forma para continuar a través de un presidente que era el vicepresidente etcétera eso es una cosa pero dejar fuera del juego electoral al candidato con más intención de voto como era Lula en su momento donde fue preso con un tipo de proceso que después también vimos qué tipo de características tenía bueno eso llama la atención ¿sí? y esta especie de activación y desactivación de este juego de Lula preso todo el activismo ese judicial toda esa entronización del juez Moro y después hubo una especie de desactivación en general un poco mágica de estas cuestiones ¿no? y qué es lo que me pregunto qué es lo que está ahí por detrás o qué pasó en un proceso que era como muy activo en un momento y se desactivó ¿no? eso como una novedad también como otra novedad el golpe de estado en Bolivia ¿sí? ahí más una situación de golpe de estado clásico por muchas cuestiones y eso como una novedad que me llama mucho la atención y para tener muy 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 en cuenta la también el fuerte activismo injerencia que denunció el presidente Alberto Fernández en la región por parte de Estados Unidos en el periodo anterior con el préstamo multimillonario al gobierno de Mauricio Macri con la colocación de un funcionario de un estadounidense al frente del BID o sea cosas que quizás no habían pasado nunca de esa manera en esa magnitud empezaron a ocurrir en este último periodo más bien largo que yo estoy marcando y son novedades así como también son novedades el nacimiento o el surgimiento de la sociedad civil colombiana y chilena ¿no? uno tendría a pensar que las sociedades civiles así como en Ecuador es muy común y es una sociedad civil muy activa con las organizaciones indígenas y ya ha ocurrido la protesta social como algo muy relevante y había choques incluso discursivos y de otro tipo entre esa sociedad civil movilizada y el presidente Correa u otros presidentes en Chile y en Colombia uno podía decir que esas sociedades civiles estaban como adormecidas como que la protesta social no formaba de la forma en la que ocurrió los estallidos chilenos parte de la forma de intervenir de una sociedad en el debate público plantear bueno todo lo que ocurrió en Chile y en Colombia y es realmente una sorpresa o sea tanto el nacimiento de las sociedades civiles colombianas chilenas como el triunfo de Boric como el triunfo de Petro como ese proceso de reforma constitucional en Chile etcétera son novedades que marcan una situación nueva novedosa digamos y probablemente también algunas otras cuestiones como probablemente también por ejemplo el movimiento feminista en la Argentina haya sido una de las novedades más importantes de este periodo largo que estoy planteando del 15 en adelante con repercusiones en el resto de la región que mira también estas cuestiones y con impactos en el sistema político en la Argentina y también en otras en otros en otros ámbitos de la región eso me parece que son y también estar atentos cuáles podrían ser esos otros movimientos que podrían surgir en función de otras demandas como dijo Juan de demandas por ciertos servicios públicos o ciertas otras cuestiones insisto me parece que es un periodo muy convulsionado muy difícil para todos los presidentes de la región para gobernar pero que también nos está planteando una oportunidad en términos de quizá la recuperación de cierta mirada regional de cierta mirada de coordinación regional de cierta mirada de aprovechar los signos políticos similares y si ganara Lula en Brasil podría ser también un elemento adicional en ese sentido insisto aunque no lo caracterizaría como un nuevo giro prefiero me parece que la forma correcta de verlo es esta dificultad para todos los gobiernos para hacer pie gobernar plantear una agenda de mediano plazo por distintas situaciones quizá puede ser una oportunidad para revitalizar esta idea de región que por un lado puede a su vez funcionar para cada uno de los presidentes como un activo como un recurso de poder como algo que los puede empoderar en un cierto punto anclar en un cierto punto asistir ayudar en un cierto punto a gobernar mejor y lidiar con las complejidades de este momento y que también es la única forma creo yo que nuestras democracias sudamericanas con estas falencias que han tenido a lo largo del tiempo en la región más desigual del planeta podrían tener algún tipo de expectativa de apalancarse y dar cuenta de las demandas que todavía están pendientes y las cuentas pendientes de la democracia en nuestra región difícilmente cada país y cada presidente por su lado solo pueda tener una estrategia exitosa de desarrollo de combinar desarrollo con democracia de ir mejorando sus instituciones de ir teniendo un estado que sea más capaz inteligente para proveer mejor de bienes públicos de enfrentar desafíos enormes con todo el mundo como ha sido la pandemia de lidiar con empresas transnacionales muchas veces o nuevos tipos de tecnología o nuevos tipos de situaciones que cada vez son de tipo más global y que tienen más impactos locales y no me imagino una isla de un caso exitoso fantástico que le esté yendo de un presidente o de un modelo en el país de la región que ustedes nombren y que al resto le vaya mal o viceversa creo que tendría que ser algo de mucha más insisto coordinación de una mirada más regional de apuntar a en términos esos de combinar democracia desarrollo instituciones en esta región en eso sí creo que nadie se salva solo y bueno una de las voces me parece que está haciendo el presidente de la nación en ese sentido con ciertas por un lado con ciertas apuestas que hizo personales y políticas que creo que son muy destacables como fue cuando fue a a visitar a Lula que en su momento estaba en la cárcel y nadie daba dos pesos y hoy leo que puede ganar en primera vuelta o cuando hubo que salir a rescatar a Evo Morales y a García Linera de una situación peligrosísima o cuando está planteando mayor tipo de coordinación regional o está planteando una voz de la región en la última cumbre de las Américas creo que es un aporte interesante a ese sentido de lo regional así que solo esto quería decir les agradezco mucho y vamos ahí a la charla a las preguntas bueno muchas gracias sí que ha sido un gusto escucharlos escucharlas podemos ahora dar un espacio a preguntas en todo caso si me gustaría como quizás sintetizar un poco creo lo que fuimos viendo en las tres jornadas pero sobre todo en esta si tuviese que sintetizarlo justamente diría que de lo que nos estamos ocupando es de una cuestión que estuvo latente aunque no lo explicitamos quizás o no con este concepto que es básicamente la cuestión del poder en América Latina y como el poder interactúa con distintos actores actrices pero al mismo tiempo con las reglas institucionales que tiene para actuar de un determinado modo o no y yo digo rompo el hielo para hacer una pregunta pero en todo caso también si quieren como interactuar entre ustedes está abierto tenemos como unos 10 minutos 15 para hacerlo y si alguien quiere hacerlo también circulamos a un micrófono a viva voz también vamos a poder escucharnos bien pero en todo caso pensaba cuando Mara bien decías que si hablamos de gobernabilidad necesariamente hablamos de democracia como condición mínima y entonces ahí aparecía la imagen del Estado de Derecho como una institución que debiera garantizar este piso mínimo de condiciones para poder hablar de gobernabilidad y cuando Juan justamente decía bueno pero gran parte de la deuda de los gobiernos latinoamericanos en las últimas décadas o al menos los de signo progresista en las dos primeras décadas del siglo XXI fue justamente la incapacidad o al menos mostrarse incapaces de proveer a las sociedades latinoamericanas o a las poblaciones latinoamericanas de la provisión de servicios públicos de calidad si se quiere pensaba en las tres esferas clásicas del Estado de bienestar y entonces hablábamos y poníamos mucho el foco en la cuestión de las reglas institucionales y del Estado de Derecho y decía bueno también hay algo que no estamos mencionando pero que inevitablemente también está presente que es esto como Estado de Derecho y Estado de Bienestar pueden conjugarse o no en América Latina para dar respuestas a las demandas que en todo caso después se tornan como insatisfacciones democráticas digo con los conceptos en las formas que quisiéramos denominar pero pensaba en esto bueno hablar de gobernabilidad necesariamente es hablar de un Estado de Derecho pero al mismo tiempo es hablar de cómo ese bienestar se construye y también pensaba en esta cuestión de que los politólogos y las politólogas tenemos bien claras cuando hacemos las primeras materias nos encontramos con esta división clásica entre sociedad política y sociedad civil como si la sociedad civil no permease a la política y viceversa y también cuánto es obtura la posibilidad o las propuestas que las universidades podemos hacer para mejorar la calidad de vida de nuestras poblaciones en la Argentina pero a escala regional también y ahí me parece que justamente Nico también da con una clave muy importante esta frase que me parece muy contundente pero que sintetiza mucho de lo que puede o no ser la región en los próximos años y que es esto ¿no? de la región va a pasar lo que los presidentes puedan hacer que pase lo que en todo caso las élites políticas puedan hacer o no que pase entonces eso preguntarle básicamente cuáles son las instituciones que necesitan nuestras nuestros estados latinoamericanos para poder proveer de respuestas de satisfacciones democráticas al conjunto de nuestras poblaciones y en todo caso si no habría que intentar también pensar en arreglos que no se circunscriban a los incentivos ¿no? a la acción de arreglos medios fines para poder resolver estas cuestiones y entonces pensar bueno cuáles serían esas instituciones esas propuestas esos vehículos empiezo yo bueno qué difícil lo primero que me parece es señalar que existe el estado de derecho no implica que tenga que existir el estado de bienestar el estado de bienestar es una decisión política pero también es una decisión social ¿no? digamos es un emergente de un pacto social y a mí me parece que también tenemos que entender que el estado de bienestar no es el estado de bienestar es el estado de bienestar keynesiano y me parece que ahí hay una diferencia y las sociedades de hoy no están preparadas y no es impensable reeditar el estado de bienestar keynesiano de la década de los 40 50 60 que se añora porque las sociedades cambiaron la sociedad del pleno empleo se terminó perdón pero es así y entonces hay una cantidad de condiciones que hicieron posibles el estado de bienestar de tipo keynesiano que es el que añoramos que hoy son imposibles de replicar y una de esas condiciones tenía que ver también con un pacto interclasista que permitió la emergencia de ciertos gobiernos de signo progresista una palabra que no sé si me gusta mucho pero vamos a ponerle que sí entonces me parece que hay como dos distinciones el estado tiene que proveer bienes públicos por supuesto la pregunta es cuáles de qué tipo y si esos bienes públicos además hay una distinción entre bienes públicos y bienes preferentes me parece que hay otra discusión que no es equivalente en todas las sociedades sudamericanas la Argentina es una sociedad que decidió hace más de 200 años que educación y salud son bienes preferentes esa decisión no ocurrió en otros países de la región y me parece que hay una diferencia y en relación a la respuesta de los diseños institucionales es muy difícil pero es bastante interesante el laboratorio chileno a mí como politóloga a veces me da miedo que los politólogos y politólogos estén diseñando una constitución en Chile porque llega a salir mal y no vamos a conseguir laburo nunca no, claro hay que decirlo sí, sí pero ahí yo quería decir dos cosas en relación a una intervención de Juan que me pareció interesante Juan habló y Nicolás hizo lo mismo respecto del despertar de la sociedad civil chilena y del estallido y de algo que no no estábamos esperando a mí lo que me llama mucho la atención del proceso chileno es que el estallido social y la demanda se resuelve con una convencional constituyente la demanda y el estallido el resultado es una convencional constituyente ahí hay algo respecto de cómo la política cifra el debate y si eso va a resolver las demandas o no y cuál es la expectativa respecto de eso porque no está seguro de que el plebiscito lo vaya a ganar la nueva constitución y ahí no sé te quiero ver yo no sé me quedo de este lado de la cordillera no sé ¿crees un gran caso para seguir? yo te hice un libro sobre eso con lo cual me interesa sobremanera que sea un gran caso seguir o sea desde ya yo no estoy tan seguro que la convención haya sido una demanda transversal no dije una demanda dije que fue la respuesta que la política le dio a la sociedad es que ahí está el problema o sea el problema de legitimidad que tiene una parte de la convención después hay otros problemas pero una parte del problema es que fue la respuesta a la política digamos entonces si vos me decís cómo explicaría incluso la gente va a votar a prueba o sea retomemos la salida constituyente es un pacto un acuerdo firmado entre otros por Gabriel Boric en un momento de mucha movilización social donde se pedía entre otras cosas la renuncia de Piñera y donde las calles ya habían y esto no tiene que ver solamente con el 2019 sino con un arrastre bastante largo de mucha desconfianza y mucha bronca hacia el sistema político en su totalidad que eso incluía al famoso duopolio digo la centro izquierda la derecha pero también a nuevas incorporaciones como el Frente Amplio que incorporaban a jóvenes como Boric como Camila etcétera ese es el problema digamos el problema es que el acuerdo fue leído justamente como un acuerdo entre élites digamos y el estallido si hubo algo que fue fue antiélite digamos entonces lo que digo es perdón no no comparto la lectura lo que digo es no se volvió a repetir el estallido por lo tanto la sociedad chilena está esperando a ver en qué medida la convencional constituyente y la nueva constitución puede ser una respuesta a esa demanda y me parece interesante lo digo desde una mirada positiva inclusive no sé entiendo el cuestionamiento de parte de la sociedad a la convencional constituyente me llama la atención que frente a ese estallido hoy en pleno desarrollo de la convencional constituyente la sociedad por lo menos está esperando a ver qué pasa eso desde ya y creo que igual de todas maneras digamos hay primero hay que ver qué pasa en el plebiscito digamos yo me inclino a que a que pase el apruebo por poco vamos a ver qué pasa y puede tranquilamente triunfar el rechazo sí diría también que a medida que uno sale de Santiago ahí las visiones acerca de la convención son bastante disímiles digo la laucanía para poner un caso desde comunidades mapuche que uno diría bueno justamente pasaste a un estado a un estado primacional donde tenés convencionales mapuche y no hay una distancia y creo que más allá de la particularidad que tienen los conflictos digo el sur tiene uno bastante grande el norte tiene otro de otro tipo hay una distancia porque hay una distancia hacia todo lo que sea visto de la lit ahora hay una gran parte de la sociedad que como decías vos sí espera una canalización que yo ahí sí soy bastante pesimista y eso me preocupa pero sí creo que va a haber una respuesta pero bueno el que lo está pensando muy bien y que lo dice es Juan Pablo Luna que es un gran politólogo chileno y él de hecho les recomiendo porque él tiene un texto lo invitaron a pensar en una sociedad que sacó una revista una edición de este mes creo dedicada a pensar este momento regional y Juan Pablo dice en este texto algo que dice los problemas con la constituyente son un cinto un reflejo de la imposibilidad de cómo las instituciones chilenas pueden canalizar el descontento social lo estoy citando mal obviamente pero era refleja la imposibilidad de vertebrar institucionalmente el conflicto en Chile digamos y la convención también expresa eso si bien tiene un diseño que entiendo que es bastante interesante desde todo sentido desde la paridad desde bueno ya el hecho de pensar una constitución en este momento es bastante significativo pero para pensar a mí me cuesta ver cómo ese conflicto se canaliza porque la verdad es que si no miras es verdad que no vas a tener quizás ya un estallido o sea no se va a replicar el estallido como vimos en Ecuador que se replica de una manera muy similar es posible que no pero digo en Chile tenés todas las semanas protestas y es posible que tengas de pronto una oportunidad que sea más grande que la de estas últimas semanas si bien es verdad que hay una parte de la sociedad que sí espera que la convención cierre el proceso y están esperando a ver qué pasa a mí me parece que ahí hay en relación a la pregunta que hacía Jorge Lina sobre las instituciones y qué diseño institucional digamos la verdad yo no tengo una respuesta coincido con Nicolás que los poderes de los presidentes los miramos todo el tiempo y me gustaría dejar un último comentario en relación a una cosa que dijo Juan respecto de la juventud como no soy joven así que yo con el tema de la juventud tengo como ciertas cuestiones de contextualizarlo también históricamente ¿no? digamos en los 60 y en los 70 también la juventud irrumpía y demandaba y había una sensación de insatisfacción en el 2001 yo era joven y en el 2001 también la salida era Ezeiza la salida de Ezeiza por supuesto para los sectores acomodados ¿no? y esto es importante señalarlo la salida para los sectores más desfavorecidos nunca es Ezeiza Ezeiza les queda muy lejos o muy cerca pero no en el aeropuerto y me parece que ahí hay un elemento y me parece que la sensación de que la juventud digamos y en el 2005 en la Argentina había un contexto donde la juventud se reenamoraba de la política y se reincorporaba y entonces la juventud ingresaba al patio de las palmeras de la casa de la casa rosada y en cada acto de la entonces presidenta y hoy vicepresidenta aparecía el sector de la juventud y entonces había una revalorización a mí me parece que digamos la juventud está insatisfecha con el tipo de bienes que le provee el Estado sí está insatisfecha con la política sí es algo nuevo no me parece que en todo caso a mí me preocupa cuando la juventud tiene una mirada sobre una alternativa electoral como mi ley porque mi ley está fuera del juego democrático uno puede tener en el contexto argentino grieta polarización discursiva que no necesariamente implica polarización electoral o radicalización pero están dentro del universo democrático personajes como mi ley para mí están del otro lado del eje democrático y me parece que ahí hay un elemento a considerar entonces mi pregunta sobre la cuestión de la juventud es la desafección democrática me parece que ahí hay una alerta donde y me parece que parte de la desafección democrática también coquetea con la idea de que la democracia no está en juego hacemos como un último piloteo de cada uno y vamos cerrando porque ya estamos cumpliendo un tiempo importante pero en todo caso para eso perdón ¿me querés meter? siento que esto podría demandar lo quiero decir al menos yo no creo que mi ley esté fuera del juego democrático no lo evaluaría de esa manera eso de señalar acerca de la desafección democrática que nos están contando los índices como el latinobarómetro por eso me parece que es importante mirarlo coincido con ese punto y lo problemático del caso estoy pensando esto de si fue diferente bueno sí seguramente también no digo que haya una novedad en la cuestión de los jóvenes y la política como tema digamos con condimentos bastante puntuales como el tema de insatisfacción el tema de desafección el tema de ciertas demandas o sea yo creo que acá hay algo que está muy vinculado a lo que decía Nico y yo lo veo mucho en el caso chileno digamos que que tenés en Chile digamos que es también esto de jóvenes que por primera vez son incorporados por ejemplo el sistema universitario digo y esto en cierta medida también lo tenés en Brasil que tiene que ver con eso que Nico reconocía bien acerca de que era una especie de réplica a eso que decíamos del casillero vacío que decir bueno ojo está bien se mantiene no es lo mismo y yo lo tomo y me parece que es efectivamente así o sea hagamos de juventudes que en parte por ese el caso chileno es bastante especial porque digamos la incorporación de jóvenes al sistema universitario se da mediante otras lógicas sobre todo en los 90 pero ya empieza con Pinochet se incorpora después con créditos en la época de Lagos digo es bastante particular pero lo que voy es que hay una incorporación de jóvenes al sistema digamos hay efectivamente jóvenes que son primera generación universitarios o que al mismo tiempo así como sus familias pueden entrar a algo parecido a lo que nosotros llamaríamos clase media o que los índices de ese momento llamaban clase media y desarrollan quizás un set o algunas demandas que quizás sus padres no generaban cuando eran jóvenes digamos entonces yo creo que también ahí hay una diferencia porque tiene que ver con los ciclos económicos de la región y me parece que eso se ve en el caso chileno y se ve también en otros casos o sea también para reivindicar un poco esa incorporación económica digo porque el hecho de que los jóvenes o sea yo digo que hay un momento donde o sea si un joven mira hacia atrás o piensa en su experiencia vital y hay un estado y un gobierno que no le proveen bienes públicos de calidad y no resuelven demanda pero el hecho de comparar con sus padres y que ello sea una diferencia con generaciones anteriores esto de qué tipo de demandas y qué se le pide al estado sobre todo qué se le pide al estado yo creo que sí tiene una particularidad en este momento y esa particularidad se explica por las diferencias en los momentos económicos eso decía después creo que también igual hay otras cosas para pensar de las diferencias y continuidades el tema de la oferta yo creo que hay igual de todas maneras particularidades y hay también continuidades en esto de cómo se piensa los jóvenes y la política era simplemente traerlo y con esa preocupación que vos mencionabas esta desafección democrática y esa inclinación a salidas que quizás bueno ponen en juego las instituciones o la democracia en sí sí para aportar a esto me parece que vos preguntabas Jorgenia por la salida nuestra región siempre y en nuestro país también ha tendido a generar muchas veces innovación política creo que eso debería poder continuar la imaginación sobre cómo innovar en los formatos las salidas las instituciones si es una convención si es esto si es lo otro pero continuar de esa manera creo ahí también que hay dos conceptos o dos ideas que no no trajimos pero que son un poco por ahí preocupantes por un lado el tema del individualismo que estamos se está viviendo digamos o sea esta esta idea de de que está en juego María Esperanza decía el otro día de la salud yo hablábamos y creo que lo escribió en algún lado esta idea de que hasta a veces está en juego la idea de recrear cierta idea de comunidad de la vida de la vida en común de algo en común por tipo de segregación por ciertas cuestiones que se que se viven en los últimos tiempos como hiper individual incluso cuál es el deseo individual y que eso va primero que todo y bueno ahí creo que hay unos ciertos problemas en todo el mundo y también no perder de vista el 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 lío macro digamos geopolítico que estamos viviendo por ahí también es otra novedad me parece como esto que estamos viviendo geopolíticamente o entre las grandes potencias está cada vez más presente en lo que pasa en nuestra región también por lo menos por ejemplo lo que vivimos con la pandemia con el tema de las vacunas y el acceso a las vacunas y cómo era un juego de grandes casi que lo vimos en vivo y que había un avión que lo frenaba no sé dónde y que había una potencia que estaba en como estas carreras espaciales que hubo en un año por las vacunas por la generación de la vacuna por la distribución de la vacuna por la la influencia regional que podía haber con la vacuna fue algo digamos bueno que en mi vida adulta yo no había visto así en un periodo tan corto tan desembozado tan fuerte entonces todos hablábamos de China y de la norteamericana y de la otra y hasta en el debate público eso también es nuevo ¿qué es esto? o sea no, no, no es muy muy novedoso eso todo este gran choque y juego de grandes no, porque son los rusos no, porque es esto y tiene impactos locales esto tiene cuando se mueve todo eso estamos viendo que tiene muchos impactos locales y como está una situación que está muy en el aire es de mucha incertidumbre global digamos casi como no veíamos desde o que cayó el muro de Berlín en algunos aspectos o como no veíamos desde la crisis del petróleo de un poquito antes que yo naciera quiero decir o sea varios años no es algo que pasa cada 5 años cada 10 años cada 15 años estamos viendo cosas que pasan cada 40 años ¿sí? y que o sea los titulares que yo veo vos seguís la prensa experto en la prensa ¿qué pasó en Alemania? ¿qué hicieron? o sea ¿cuánto va a direccionar Alemania al rearme de sus fuerzas armadas? bueno es algo que no pasa hace 70 años no quiero decir hace cuánto o sea cosas que vos decís ah pero esto este índice de inflación en Estados Unidos es el mayor en 40 años esto que está pasando acá no pasaba desde los 70 y cuando te vas a todos esos esos titulares que estamos viendo es a veces difícil pensar en qué estado ¿no? este cómo sería el diseño de ese estado o sea veo muchas cosas que están este bueno a todas las generaciones le ha tocado vivir tiempos con sus complejidades por supuesto pero yo en los últimos 3 años estoy un poco sorprendido de las cosas que leo y las cosas que estamos viviendo digamos o sea son son y de cómo se viven en la vida cotidiana insisto porque esta inflación de alimentos o de inflación energética que estamos viendo en todo el mundo impacta en las vidas cotidianas bueno lo que está pasando en las dificultades que está habiendo en nuestro país con más desembosadamente y quizá con menos presencia contención del estado o menos herramientas en el caso de lo que estamos viendo la situación en Ecuador etcétera bueno son situaciones muy frágiles digamos y de mucha incertidumbre entonces está bueno que pensemos en el mediano plazo y que pensemos en los diseños y no quisiera tener que hacer una constitución en este momento no quisiera tener que hacer no sé si puedo hacer algo mucho menor digamos así que una ley a veces es difícil ¿no? una ley de alquileres es complicada imagínate una constitución es realmente un proceso muy complicado para los estados lidiando con demandas lo que decía Jorge Lina bueno pero ¿cómo montamos un estado que incorpore el bienestar que se yo mejores servicios públicos son excelentes preguntas y hay que hay que tomarlas y hay que innovar y hay que hacérselas y hay que tomar las decisiones en ese sentido pero en un contexto realmente muy complicado bueno en unos minutos más vamos a tener el cierre de estas jornadas con el ministro Santiago Cafiero así que los invitamos a permanecer acá y en todo caso dar el cierre con él y con su presencia les agradecemos muchísima su participación su presencia la verdad es que toda organización de un foro es muy hermosa es lindo congregar a personas en ámbitos universitarios pero también es bien desafiante porque una siempre tiene la pregunta de si vendrán si participarán y ver la presencia de buena parte de todos ustedes es una alegría enorme así que les agradecemos de todo corazón y damos por cerrado este panel de la